Cassel está en maletas Voy Mira, entonces alinean No entiendo nada Ya han movido, no sigue aquí Eso es un pie, ¿no? Muerto He cortado las uñas Yo tengo más o menos cortado al Cassel ¿Dónde están? Está en maletas Oye O sea... Espera, voy a romper esto Mirad a ver si lo podéis sacar Pues ya podríais plantar, yo creo Creo que está abriendo el Ace Es buena Sí, yo estoy abriendo, pero el del user lo tengo yo Nada, esa apertura de Ace es magnífica Esa puede plantar, ¿eh? Sí, sí Creo que hay otro tío maletas Mira maletas, mira maletas Tú miras maletas, vale Me pegan lagazos, ¿eh? Cuidado desde abajo ¿Eh? Maletas, maletas Está escapado, ¿qué? Murió Murió Ahí está en rotación De billar ¿Rotación de billar? Ah, sí, míralo ¡Vale, fácil! Difensores eliminados Misiones de ataque Misiones de ataque Mata a toda la familia Pauzao, qué bonito Qué bonito lo trae Abriendo donde hay que abrir con el Ace Matando al cáncer con él Matarlo 5 segundos del inserimiento Eh, la... La... Meluche está abajo en todo Metes la... Uno más de Barrosa Eh... Al menos mete la de debajo de la mesa Ya... Sí, oísteate ¿Hay alguien o...? Eh... Yo la droneo, si quieres Ábrete No, no hay nadie Yo pongo una aquí Y otra debajo de la mesa Hay uno, eh Ten cuidado Me estoy oyendo Está en bar azul Voy a abrirte el castle, rey Abro este también, ¿no? Todo muy bien No puede parar agua El bar azul es abierta alto Cuidado la ventana del bar azul es David Que está abierta Y ahora te abro el otro Si... Un personaje quiere bajar Como también droneo El Meluche aquí abajo Yo creo que el último hace ¿Vale? 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 Creo que... ¿Vale? No puede ser, joder. Vale, bueno. Maletas 1, eh. Me luce maletas, tío. Se ha parado 90. El 1mai estaba en... 90, la me luce. Pues si vos vais curvas, uno de aquí y el otro abajo... Igual podéis entrar. Vale, smoke aquí. Hay uno aquí en la... Uno en VIP. Hay uno en pin 2, le das la bomba de él. No. Ah, le fallé. Atacante neutralizado. No he estado ni una bala. Hola. Lo objetivo era... Tengo que cambiarme el idioma del juego, eh. Ya me he cansado de este. Uy. Tenemos el a mute. Voy a ver si puedo quitar mute y cositas. Sí, sí, sí. Puta mano. Mucho bar. Tienen mira. Hay noetas de la mira. No hay gente que caiga... Arriba no parece que haya mucha gente, ¿no? Creo que es más o menos que un fuse. Sunrise está libre. Hay un drone, un VIP yle. No hay nadie, ¿verdad? Ok. Creo que hay uno detrás de la mira, esa. Hay uno arriba. Hay uno en main. Vale, hay mira. Creo que hay uno detrás de la... ¿Tienes tú el de Curvage, Miguel? Eh, no. Sigue para Freezer, tiene rotación con main. Creo que lo podemos plantar en ventana, eh. Hay uno en main. Dale, voy con ventana, roto. Cuidado que main tiene una rotación muy rara con varios. Eh, el caso de los main, caso de los main. ¿Se puede entrar en ventana? Vale, entro. No hay nadie. Está por ahí atrás. La mata a Glacio, creo. Rotación, rotación. Mata a la ropa. Protegitelo a tutti, Kovic. Dan rotación. Coño, que este es malo. Madre mía. Era malo. Era malo. Quería que eras uno de vosotros. Pero el post plant es más... Es peor. Vale, el de... El de Rosha, ¿no? Sí, ese es bastante bueno. Eh, 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 detrás, detrás, subiendo coolbaits. Ya, sube, 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 sube. Ahí está. Vaya, loca, tío. Eh, eh, ¿arriba? Ah, no. Vale. Joder, no. Está arriba. Joder. No hay ni una, oye. Mentiroso. Tengo un segundo info. Tengo por ahí la loca, tío. A ver si le vuelas la cabeza haciendo el agujero, ya. Lo he visto yo también. A ver, hay uno fuera de hookas y otro jugando la ventana de coolbaits. Que achopo. Si vas a Barrosa lo matas fácil. Barrosa y lo matas fácil. 25. Eh, Barrosa, coño. Mátalo. Ulse. Coño, estoy... Lo matas, fácil. Ya que te referías sino a 30. Esto estará fuera de hookas. Ha entrado. Eh, maletas. Luggage. No tenéis el 4, ¿no? Anda, 1-8 ahí. ¿Qué pasa? Vale, hooka hooka. Aqua. Aqua, Aqua. Ah, es verdad. No. Se mete. Buena. Estaba... Estaba off. Yo no sé la... La brava. Intenciones. La squadra de Ataco ha probado una bomba. Eso. Eh, donde estás ahí, sí. Es que ahí estoy. Lo llamo. Lo llamo. Lo llamo. Lo llamo. Aquí yo vamos a amenazar. TUS. De toda la vida. Se confundó con barra. Esta setup rara que me estáis haciendo... Espera, espera, espera. Espera, 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 espera. Están ya desesperados estos Están russeando sin ningún tipo de sentido Están todos en main No haber piqué Bastante tocada la gridlock Último enemigo arriba Uno arriba No, me he atopado ¡Ay, Taka, sálvame! ¡Nooo, Vane! ¡Nooo! Ya está Hay una victoria de la defensa ¡Dimitación minacis! ¿Le damos una más o...? Pues yo creo que voy a parar aquí, ¿no? Ya, ya paro, ya paro Es que la siguiente seguro que perder más La siguiente de esto es que la siguiente le pere 100% ¡Oh, qué guayos, tío! ¡Oh, qué guayos, tío! ¡Nos vemos! ¡Oh, qué guayos No se muestran ¡No tienes ganas! ¡Suscríbete!